Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de noticias LPG desde la sala de redacción de la prensa de África. Les presento las noticias más relevantes ocurridas en las últimas horas de este viernes. Comenzamos. Pese a las constantes críticas de Bukele hacia la política exterior de Estados Unidos, el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, aseguró que el país norteamericano buscará trabajar con el gobierno salvadoreño. Como plan reciclado, llamó Bukele la estrategia de Estados Unidos hacia El Salvador, Guatemala y Honduras. Sin embargo, el alto funcionario de la cartera de exteriores dijo que no se trata de ese tipo de plan y aseguró que se ha trabajado bastante con los gobiernos de los tres países. Durante su gira por la región Zúñiga, tampoco fue recibido por el mandatario salvadoreño a pesar de haberlo solicitado. Frenar la migración irregular es uno de los principales ejes entre la relación de Estados Unidos con los países centroamericanos. Durante la madrugada de este viernes se realizaron operativos en diferentes municipios del Departamento de la Libertad. Como resultado, hasta las 6.30 de la mañana se reportaba la captura de 25 miembros de estructuras criminales, de un total de 38 órdenes de captura. En el operativo desarrollado por la Fiscalía General de la República, se incautaron 4.000 dólares encontrados en una de las casas allanadas, 12 teléfonos celulares y una motocicleta. En la zona de Nejapa, Quezaltepeque, Opico, Ateos y Santa Tecla. En colaboración con la División Élite contra el Crimen Organizado, ellos son miembros de la pandilla MS del programa Libertad. Con este operativo se están golpeando específicamente cuatro clicas. Proposición y conspiración en homicidio son algunos de los delitos que se les atribuyen a los delincuentes catalogados como peligrosos según indican las investigaciones. En Australia, se registró la primera muerte vinculada a la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19. Se trata de una mujer de 48 años de edad que recibió la dosis el pasado 8 de abril. La mujer es el tercer caso de coágulos vinculados con la vacuna, misma que ya fue aplicada en El Salvador. Sin embargo, en nuestro país, las autoridades de salud no han reportado efectos graves por la aplicación de más de 41.000 dosis de esta. La aplicación de esta vacuna fue suspendida en varios países de Europa por los coágulos de sangre que se generan. En otras naciones como Dinamarca, ya fue suspendida definitivamente. Y este viernes fue aprobado un financiamiento adicional de 50 millones de dólares para El Salvador de parte del Banco Mundial. El Banco Mundial indicó que estos fondos ayudarán al país a adquirir más vacunas contra el coronavirus y actividades clave de vacunación, como la compra de suministros médicos, equipo de protección personal y cadenas de frío y apoyo para comunicación, recurso humano y sistemas de información. El préstamo tiene un vencimiento final de 18 años, incluido un periodo de gracia de 5 años. Además, se anunció que Honduras recibirá 20 millones de parte de la entidad financiera para el mismo objetivo. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerde que el COVID-19 aún se encuentra acechando a nuestras familias, por lo que es importante seguir acatando todas las medidas de bioseguridad. Regreso la próxima semana para compartirles más información. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!